¿Cómo es así? Lo curioso aquí es que tres horas después en otro parque cerca de donde la madre y su hija habían acordado verse se encontró el patín con la cual iba la niña. A unos 300 metros de distancia en la orilla de un río se hallaron sus zapatos y calcetines. Alrededor de 120 policías, bomberos y buzos realizaron una búsqueda sin tener ningún tipo de éxito. Dos días después de su desaparición la policía solicitó la ayuda del público para así buscar información que los llevara a la localización de Zaya. Por otro lado, las imágenes de una cámara de seguridad en una calle de la zona muestran a Zaya desplazándose sola cerca del mediodía, unos 30 minutos después de que salió de su casa. Días después se hallaría la gorra de la niña en la desembocadura de un canal. A dos semanas de la desaparición de Zaya, la policía de Chiva anunció el hallazgo de un cuerpo de un menor en el río Edogawa en la ciudad de Ichikawa. Según la policía, han pasado una o dos semanas desde la muerte del cuerpo hallado y no se observó ningún trauma que indique que falleció por un hecho violento. El cuerpo que encontraron llevaba una ropa muy similar a la de Zaya Minami. Hasta ese momento las autoridades estaban verificando la identidad del cuerpo. Días más tarde, la policía de la prefectura de Chiva confirmó que el ADN del cuerpo encontrado en el río Edogawa en la ciudad de Ichikawa pertenecía a Zaya Minami. Todavía quedan muchas incógnitas en este caso. Como por ejemplo, el día que encontraron sus zapatos y calcetines no era la típica manera de cómo solía hacerlo Zaya. Por otro lado, el día que desapareció la niña, ese día había ocurrido en un día de puente por lo cual esa zona estaba muy concurrida. Y también cómo fue que llegó al río estando descalza y sabiendo también que a ella no le gustaba mojarse. De momento no se ha visto a una tercera persona implicada. En la tarde de su desaparición, una cámara de video de un automóvil que iba pasando por esa zona registró el momento justo cuando Zaya iba subiendo por esta vereda. Que la conducía al río donde fueron encontrados sus zapatos y su gorra. Hasta el día de hoy, este caso sigue en investigación hasta que no se aclare la razón por la cual la niña murió. Es el caso de Misaki Ogura, una niña también de 7 años, también originaria de la prefectura de Chiba. La cual desapareció en un día de campamento. Ella se fue con su mamá, con su hermana, más amigos. Mientras los demás niños comían, Misaki fue la última en terminar. Así que primero se adelantaron los niños porque iban a ir a jugar a un río. Y después Misaki les había dicho que los alcanzaría después. La niña al terminar le había dicho a su mamá que iría a alcanzar a sus demás amiguitos. Y la mamá le dijo que sí, el error de la mamá es que la dejó ir sola. A los pocos minutos, cuando los papás fueron a recoger a los niños al río. Se dieron cuenta que Misaki nunca llegó a ese lugar. ¿Qué habrá pasado con Misaki? La incógnita hasta el día de hoy. Lo extraño en este caso es que a 3 años de su desaparición. Encontraron los restos de Misaki del lado contrario donde habían ido a acampar. Este es un caso también misterioso que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Hasta aquí el video dando comienzo a esta nueva sección. Sucesos que conmocionan a Japón. Gracias por ver el video.